Manu, está en Estados Unidos, chequeando el programa en este momento. La voz también de ustedes y nosotros, que nos ha regalado algunos cortos y algunas promociones. El queridísimo Frank Burgos, amigo de tu papá, de tu generación. No, no, claro. A pesar de que Frank no es tan viejo, Frank es de la gente de nosotros, de Rolling, de Mundi Sánchez. Un gran amigo. Bueno, un gran amigo, eso es verdad. Frank está viendo el programa ahora ya y son gente de experiencia que nos ayudan a nosotros, porque también nos ayudan a corregir algunos detalles que se nos van. Sí, es así. Yo pienso mucho en la capacidad de la gente. Mira, don Julián, como explicaba ahí, los conflictos internacionales, la situación de allá. Y Frank Burgos, le llaman la voz de la Zeta. Y hay que saber lo que es la Zeta en este país. Esa emisora potentísima, con una audiencia muy grande. Y en países de fuera también, la Zeta, porque ya eso, el internet y la cosa. Como decía Grisel, el mundo es una comarca ya. Así es. Así que gracias, Frank Burgos, por la sintonía que tiene con el programa. Qué bueno. Nos alegra mucho. Yo quiero, estamos contentos. Hasta ahora sí. Oiga, tú dijiste que ciertas personas fueron a saliar el equipo porque perdimos el primer juego. Tú lo dijiste eso. No, no, no. Tú lo dijiste eso. Y yo te dije, no, 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 hay que batear. Exacto. Hay que batear. Ya se hizo lo que había que hacer, seis carreras por una con una victoria. Ayer le ganamos a Nicaragua. Contundente, exacto. Y de las cosas que se dan, tenemos historia sobre esto, un lanzador nicaragüense, perdón, que recibió un contrato de grandes ligas por su actuación frente a Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Y, ¿cómo estás rolling allá? Eso está bien. El pequeño y la doña se han cogido a Miami para ello. Se hicieron dueños de la ciudad del sol. Porque tu madre, la esposa de Rolly, nuestra amiga, merece eso y más. Sí, eso. Y el veterano vive trabajando el año entero. Que coja su escapadita. Así. Me dice, veterano, usted tiene que venir porque la serie, esto es otra cosa, este clásico mundial. No descarto que tú en la final estés por allá. ¿Usted me da el pasaje? Rolandito, qué bueno esta juventud que se supera. Hay algunos...